Buenas noches, muchas gracias por acudir a la convocatoria del grupo Big Runners. Muchas gracias por la invitación y bueno, es todo un privilegio ser el primero que inicia esta ronda. Bueno, cuando estuve hablando con Esteban, claro, a mí me interesaba poder hablar de algo que me gusta y a su vez, bueno, es que las dos cosas me gustan, me gustan lo que hago en mi trabajo y me gusta correr, con lo cual, pues mejor, pero no a un nivel extremadamente filosófico o técnico, sino algo que realmente puedan llevarse a casa y que les pueda servir. Entonces, yo quería, por curiosidad, ¿cuántos de los presentes en la sala corren, han corrido alguna vez, en plan, no solo en el colegio, o tienen previsto correr? O sea, que la mayoría, en algún momento, vale, perfecto. O sea, cada vez, como veremos, hay más gente que corre, pero lo curioso es que hasta un 65% de todos los corredores habituales presentan cada año, es decir, una vez al año, por lo menos una lesión relacionada con la carrera. O sea, es una actividad de, podríamos decir, de alto riesgo, es decir, 65% de personas se va a lesionar todos los años. La mayor parte de las veces, rodillas, caderas y pies, como veremos. Hay un abanico muy amplio de lesiones, pero como hemos visto, la mayor parte de las lesiones, las vamos a tener, aquí figuran algunas en negro, pero las que están en rojo son las más habituales. Vamos a tener en la rodilla, que ocupa el mayor grueso de lesiones, algunas de dolor femoropatelar, o sea, dolor de la rótula, de la cintilla ileotibial, luego veremos de qué se trata. A nivel del tobillo, fundamentalmente, el tendón de Aquiles, que nunca mejor dicho, es nuestro tendón de Aquiles, y unas lesiones de un tendón también muy importante, porque soporta el arco del pie, que es el tibial posterior. En la pierna, con relativa frecuencia, hay dolores que muchas veces no sabemos por qué son, pero se producen a medida que vamos corriendo, empezamos a correr, no tenemos ese dolor, pero es cuando llevamos ya un tiempo corriendo, aparece y si paramos, desaparece. Entonces, uno vuelve a correr, vuelve a aparecer, vuelve a parar y vuelve a desaparecer, lo cual a veces desconcierta un poco al corredor. Y luego, otra lesión que es la periostitis tibial, también. A nivel práctico, veremos que son como pequeñas roturas de los músculos que se insertan en nuestros huesos, fruto del exceso que le pedimos. Algunas lesiones en el muslo, o mejor dicho, en la pierna. Podemos tener incluso fracturas, como veremos, hay múltiples fracturas que se llaman de estrés, no porque uno esté estresado desde el punto de vista, digamos, del estado de ánimo, sino porque realmente nuestros huesos se comportan como podría ser un alambre, que si lo doblamos una vez no pasa nada, pero si lo doblamos muchas veces con menos fuerza, podemos llegar incluso a romperlo. Y un capítulo muy importante es el dolor lumbar. Yo tuve la ocasión de coincidir con, que luego acabó siendo amigo, un finlandés que había sido de su equipo nacional de triatlón, y yo, bueno, pues en aquel momento empezaba a correr, y le pregunté, bueno, ¿cuál es el secreto para poder correr sin lesionarse? Y curiosamente lo que me dijo es que tenía que hacer abdominales, o sea, cuidar la cintura, porque si no, más pronto que tarde, acabaría pinchando en ese sentido con molestias lumbares. Y luego, evidentemente, el que soporta todo nuestro caminar y nuestro correr, que es el pie con las lesiones como la fascitis plantar, que muchos de vosotros seguro que conocéis, o metatarsalcias, dolor en los huesos, incluso fracturas de estrés. Además de ese 65% que hemos visto de gente que se va a lesionar todos los años, hasta un 79% llegamos, es decir, casi el 80% podemos llegar cuando vamos aumentando en la edad. Es decir, uno, generalmente a los 20 años no se lesiona de nada, se puede caer, no hay problema, a los 30 empieza algo a molestar, a los 40 lo normal es que algo te moleste, a los 50 si no te molesta algo es que no estás bien, básicamente. Entonces, globalmente, y globalmente estas lesiones reaparecen casi en la mitad de los... Es decir, uno puede tener una lesión y esa lesión es bastante probable que le vuelva a aparecer, si sigue corriendo, lógicamente. Si todo está así tan complicado y es un deporte de alto riesgo, por lo menos porcentualmente, tenemos mucho riesgo de lesionarnos, la pregunta que yo os haría es ¿por qué corres? Si esto realmente... O que me haría a mí mismo, ¿por qué corro? Y lo curioso es también porque cada vez hay más gente que corre, ¿no? Eso, algo tiene que haber que a veces, como creo que coincidiréis conmigo, no llegamos a entender, mucha gente empieza corriendo por salud, por salud en el sentido de que quiere mejorar. Y en mi caso yo quería bajar el colesterol, que en mi familia estaba muy alto y genéticamente seguimos teniendo ese problema, pero el único que no tomaba medicación era yo y quería continuar haciéndolo. Bueno, pues la única opción que tuve fue empezar a correr. Esa fue la motivación inicial, pero no es la motivación actual. La motivación actual es porque me gusta, básicamente. Si vemos en una gráfica desde el año 1980 hasta el año 2014, eso es el crecimiento que ha tenido el número de gente que termina un maratón en Estados Unidos. Es decir, aquí desde 143.000 a más de medio millón de personas que a día de hoy, a día de hoy ya las cifras son mayores, pero lógicamente el ascenso es muy importante. Y todavía más importante en el caso de la media maratón, que como saben, pues bueno, hay más gente que hace media maratón, menos gente que hace maratón. Y vamos desde cifras que pueden ser desde 300.000 hasta más de 2 millones de personas que con fecha 2014 han terminado una media maratón. Siempre, lógicamente, la mayoría de estos datos proceden de Estados Unidos. Al final, ¿por qué corremos? Bueno, como dicen los americanos, porque, bueno, porque es bueno para nosotros, básicamente. Un estudio muy bien hecho y muy bien documentado en que se recogieron los datos de 120.000 corredores que les han ido siguiendo desde el año 1991. Básicamente, las conclusiones a las que se llegaba es que la carrera, es decir, el correr con frecuencia, mejora la situación cardiovascular y previene muchas de las enfermedades, pero también disminuye la obesidad o la aparición de obesidad con el paso de los años, disminuye la incidencia de infartos tanto cardíacos como a nivel cerebral, disminuye la incidencia de enfermedades relacionadas con el cáncer y disminuye también la incidencia de la depresión. Con lo cual, bueno, pues, a priori, aunque es un deporte de alto riesgo, parece que tiene bastantes y muy importantes ventajas. A día de hoy, según los números que se calculan, más o menos un 20... Existen 20 millones de norteamericanos que corren. Como saben, Estados Unidos es un país de contrastes. También es uno de los países con mayor nivel de obesidad del mundo. Con lo cual, bueno, por una parte gente que se cuida y gente que hace actividad deportiva y por otra parte gente que se descuida mucho. Esta es un poco la escalera más o menos típica del corredor cuando empieza. Cuando uno empieza, pues a lo mejor por la causa que sea, por la motivación que sea, como hemos dicho antes, empieza y a lo mejor el reto es correr un kilómetro. Bueno, pues ya está. O puede correr o un poquito más. Al cabo de un mes o al cabo de un tiempo pueden ser correr dos kilómetros y es a partir de los cinco kilómetros cuando ya empieza a haber algún tipo de carreras populares en las que uno, pues ya la cosa se va animando. Cuando uno hace una carrera popular de cinco kilómetros, la siguiente es la de diez. Ya uno dice, bueno, si puedo cinco, pues diez voy a poder. A veces hay carreras intermedias, aunque muy pocas, de quince, etc. Ya cuando uno hace la de diez o dos o tres veces, dice, bueno, vamos a por la media maratón, ¿no? Porque ya eso suena media maratón. O sea, eso ya suena muy bien. Y a partir de ahí ya la gente como que coge dos rutas alternativas. El que dice, no, yo me voy ahora al triatlón y a todo lo que haga falta, ¿no? Muchas veces estos corredores se dan cuenta que para el triatlón necesitas mucho tiempo. Necesitas entrenar bicicleta, necesitas correr y necesitas nadar. Y bueno, y estar fuerte en esas tres actividades. Con lo cual, pues al final, más gente se va hacia el maratón. Y solo algunos privilegiados o algunos aventurados o locos, quizás, podríamos decir, son capaces de pasar de los 42 kilómetros del maratón a ya carreras muy diversas, como son ultramaratones ya de cada vez, pues incluso de más de 100 kilómetros. Carreras de montaña, que suponen una gran resistencia y también son de mucha duración. O carreras incluso en el desierto, que la mayor dificultad es la supervivencia y no deshidratarse o morirse de una insolación. O también otras múltiples carreras que han surgido en los últimos años, como son las carreras tipo espartan, en las que realmente uno parece un soldado de la antigua Esparta, porque, vamos, se enfrenta contra todos los medios, ¿no? En un artículo realmente muy bonito que se publicó en el año 2004, la revista Nature en ciencias es una de las revistas más importantes a nivel mundial. Y estos, unos investigadores, cogieron los fósiles de múltiples yacimientos y estudiaron a ver qué repercusión podía tener o si había alguna relación o buscar una explicación de por qué a día de hoy corremos. Y, sobre todo, la pregunta era, como pone ahí, ¿hemos nacido para correr o hemos nacido para estar sentados o hemos nacido solo para caminar? Y la conclusión era, hoy en día, la carrera de resistencia, que es el tipo de carrera que hacemos nosotros, es, sobre todo, una forma de ejercicio y de recreo, pero en sus raíces puede ser tan antigua como el origen del género humano y sus exigencias de adaptación que ha necesitado el hombre desde que era homínido hasta que se ha convertido en hombre, sus exigencias de adaptación han contribuido, en gran manera, a la forma actual del cuerpo humano. Es decir, nuestro cuerpo es como es, evidentemente, esto es una teoría fundada con muchos datos científicos, pero difícil a veces de confirmar al 100%. Pero, en cualquier caso, demuestran o intentan demostrar que nuestro cuerpo, la forma de nuestro cuerpo y muchos de los rasgos frente a un homínido se han ido desarrollando para poder correr, poder correr para trasladarse a sitios más lejanos, poder correr para cazar, poder correr para un montón de cosas, que en un momento era una actividad necesaria para la vida y hoy en día ha pasado a ser una actividad recreativa. Al final, y eso es importante que nos quedemos con esa conclusión, las lesiones no son más que la respuesta de nuestro organismo a las agresiones. Nosotros le hacemos daño, entre comillas, y el cuerpo se queja, lógicamente, o se rompe, según incluso en algunos casos. Si lo comparásemos con una batalla, digamos, pues una carrera en la que uno se lesiona sería una batalla, ¿no? Evidentemente no es la guerra, pero la guerra sería toda la suma de las carreras que uno puede hacer en su vida. Cuando uno pierde una batalla, es decir, se lesiona, tiene varias opciones, como en una batalla de la guerra, digamos. replegarse y recuperarse, es decir, vamos en retirada, nos paramos y tenemos el tratamiento que necesitemos, el tiempo que necesitemos para recuperarnos. La otra sería decir, bueno, abandono, pero abandono ya definitivamente, ya no vuelvo a correr. Esto es muy frecuente, nosotros lo vemos en pacientes que a lo mejor han jugado al fútbol toda la vida, se lesionan, una lesión importante, y dicen, bueno, ya, es que ya no me compensa jugar al fútbol, les compensará hacer otra actividad deportiva, pero esto sería, digamos, abandonar de manera absoluta ya esa actividad. O, a veces, hay gente que dice, no, no, yo con esto puedo y sigo corriendo. ¿Qué ocurre? Que partiendo de una lesión, lo que haces es aumentar la lesión. Al final, dice, ¿cuáles son las causas principales de las lesiones? La mayor parte de las veces es un exceso de distancia, es decir, correr más de lo que tu cuerpo ha entrenado para poder correr, correr más días a la semana, de lo que tu cuerpo puede estar aguantando, o intentar correr a más velocidad de lo que tu cuerpo puede soportar. Al final es un exceso, o sea, es básicamente que te has pasado, te has pasado en algunas de esas cosas. Evidentemente, ahí podemos añadir otros factores, pero que influyen menos, influye menos la nutrición, influye menos, curiosamente, la hidratación, o sea, al final es un exceso y una sobrecarga sobre nuestro sistema musculoesquelético. De hecho, los maratonianos profesionales, como mucho, corren dos veces al año, es decir, se reservan, incluso, como sabéis, el récord mundial del maratón, lo coincidió un año, si no me equivoco, que ese mismo deportista no se presentó a las olimpiadas, es decir, se reservó para la carrera, porque si hacía las olimpiadas, al poco tiempo era la otra carrera, y no podía estar su cuerpo lo suficientemente descansado y entrenado a la vez como para aguantarlo. Hay un aspecto importante y es, una vez nos lesionamos o una vez estamos corriendo, yo a día de hoy reconozco que cuando salgo a correr, los primeros cinco minutos tengo molestias que no estaba teniendo cinco minutos antes, pero ya sé que, bueno, que superados los cinco o diez minutos, esas molestias generalmente desaparecen, pero si tuviera que diferenciar entre lo que es un dolor que sé o considero que va a desaparecer y una lesión, básicamente, me gustaría que recordasen la regla del tres, es decir, básicamente tres cosas. Una, si hay inflamación, hay una lesión, será un tipo u otro, pero hay una lesión. Si hay una pérdida de función, es decir, no podemos doblar la rodilla, no podemos estirar el brazo, no podemos doblar el tobillo, también hay una lesión, será de más o menos importancia, pero también hay, y sobre todo, si hay dolor, el dolor, pues es la principal señal que nos ofrece nuestro cuerpo para decirnos que por lo menos algo pasa que habrá que ver de qué se trata. Si alguna de estas lesiones, perdón, si alguna de estas situaciones de la regla del tres ocurre, lo prudente sería volver al tres, dejar de correr tres días y ver qué pasa. Insisto, no es como cuando sales a correr y estás cinco minutos y luego se te pasa, pues ahí realmente no has tenido ni inflamación, ni pérdida de función, ni dolor. O sea que la prudencia, recuerden el tres, si alguna de esas tres cosas aparece, dejar de correr al menos tres días, que es un tiempo razonable para que el cuerpo se recupere y si es realmente una lesión, habrá que tratarla y si era algo de poca monta, pues se solucionará. Y al final, pues bueno, básicamente hay que recurrir a la sabiduría popular que hace un momento en una conversación que estábamos teniendo al principio, pues ya ha salido este mismo tema. Lo importante es conocerte a ti mismo. Como saben, es un aforismo que apareció en el templo, escrito en el templo, no queda claro a quién se le atribuye, pero sí dónde se encontró, en el templo de Apolo, en Delfos, en Grecia. Y al final es, bueno, pues uno tiene que escuchar lo que le está diciendo el cuerpo, básicamente. Y cada uno sabe, pues eso, muchas veces entre corredores se habla de, no, si tienes buenas sensaciones, que parece esto un poco etéreo, que realmente es etéreo, pero en el fondo, si estás teniendo buenas sensaciones, van bien las cosas, pero ojo con las sensaciones porque a veces nos llevan a crecernos y entonces es cuando entramos en el territorio de la posibilidad de las lesiones. Hay un capítulo ahí muy importante que como hemos dicho, una gran parte de las lesiones las tenemos en los pies. Entonces, muchas veces, yo nunca he tenido problemas en ir a la tienda de zapatos, yo cuando necesito un par de zapatos voy a la tienda y básicamente en cinco minutos he solucionado el tema y ya está. Y nunca me habían molestado los pies. Ahora, si tengo que comprarme unas zapatillas de correr, eso ya es otra cosa. Eso, ahí, me di cuenta que empezaba a ser cada vez más quisquilloso. ¿Por qué? Porque al final lo que está demostrado es que la mejor zapatilla empieza siendo la que mejor se ajusta el día que la compras. No esperes a que tú te acostumbres a la zapatilla como puede ocurrir con otro tipo de calzado del vestir diario porque no te vas a acostumbrar. Es decir, lo que vas a tener es una rozadura, una ampolla, algún tipo de lesión, etc. Por tanto, ¿cómo se elige el calzado? Generalmente, en muchas de las tiendas donde tenemos los distintos modelos, suele haber alguien que te aconseja. Si se pone en términos muy técnicos quizás es mejor no hacer mucho caso, pero generalmente, muchas veces viéndote solo el tipo de pisada ya te puede orientar. Y luego, lógicamente, aunque te digan que la mejor zapatilla para ti es una que tú cuando te la colocas no estás cómodo, mejor abandonar esa zapatilla porque no lo vas a estar nunca. Y luego, bueno, siempre todos tenemos nuestra zapatilla, nuestra zapatilla que nos ha hecho felices en tantas carreras y que le tenemos mucho cariño. Pero bueno, las zapatillas son como las ruedas de los coches, se van gastando. Entonces, así como en el coche solo podemos tener, bueno, podemos tener muchas ruedas realmente, uno podría tener ruedas de repuesto en el garaje, pero lo ideal es solapar una zapatilla que se va gastando con una zapatilla nueva y entonces, sales a correr algunos días con la zapatilla nueva. De manera que cuando tengas una carrera no se te ocurra nunca coger la zapatilla recién estrenada porque esa es la que te puede hacer una rozadura, etc. Usarías una zapatilla que no esté muy gastada pero que ya esté usada durante unas, varias veces para que no nos ocurra esto, ni salir a correr con la rueda demasiado nueva y todavía es poco flexible, ni salir a correr con la rueda completamente destrozada. Dentro de todo lo que hemos visto cuáles serían las 10 principales lesiones que si alguno de los que se haya lesionado, pues seguro que estamos en este grupo de lesiones. Primero, lo que se llama la rodilla del corredor. Como veremos, cada golpe que le damos está soportándolo los distintos cartílagos que tenemos en la zona de la articulación de la rodilla. El cartílago es esa superficie que permite el deslizamiento pero que a su vez también es parte del mecanismo amortiguador. El tendón de Aquiles, como hemos dicho, en cada zancada que damos le provocamos una atracción y una contracción a ese tendón. Las lesiones de los isquiotibiales, ahora veremos, en la parte posterior del muslo. La fascitis plantar, prácticamente todo corredor en algún momento ha tenido una fascitis plantar. La periostitis tibial, esos dolores en la parte anterior de la pierna. La cintilla iliotibial no es tan frecuente pero es muy limitante y a veces es difícil de solucionar. Veremos fracturas de estrés en distintos huesos. Cuando hablemos de fracturas de estrés, yo siempre lo que he dicho antes, lo explico, con una cuerda que ahora veremos o con un alambre. Doblamos un alambre, no se rompe. Pero si con esa misma fuerza lo doblamos 20 o 30 veces, el alambre se rompe. Somos más fuertes, ¿no? Lo que pasa es que hemos ido aumentando la tensión en ese material. Calambres musculares, bueno, pues en carreras largas, como ahora veremos. Y luego, bueno, múltiples e infinitas tendinitis de distintas zonas del cuerpo o tendinosis que ahora veremos un poco la diferencia que hay entre lo que es una inflamación aguda, que sería una tendinitis, y lo que es una tendinosis donde ya existe un cambio en la estructura de ese tendón que ya no tiene vuelta atrás. Básicamente, puede dejar de doler pero ya no se recupera ese tendón. Y evidentemente, en carreras o según el calzado que se utilice, pues la presencia de ampollas. La rodilla del corredor. Básicamente, aquí lo que tenemos es una imagen de resonancia magnética en la parte inferior derecha. Ahí, la parte anterior es la rótula y el tendón que tenemos hacia abajo es como si fuera una cuerda deshilachada. Si nos fijamos en la foto de la persona que está en esta plataforma, realmente en el momento de pisar se le desequilibra tanto la pelvis como la rodilla como la parte del tobillo. Es decir, ese pie, ahora insistiremos en eso, es lo que se llama la pronación o hiperpronación habitual. Es decir, en esa pisada es como si se hundiese el arco del pie y eso es una causa muy habitual de múltiples lesiones. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles está sometido a mucho estrés y se retrae y puede inflamarse de manera habitual y llega a ser incluso el 11% de las lesiones en los corredores. Con lo cual, a nivel práctico, cuando uno va a una carrera popular puede decir que uno de cada diez tiene o ha tenido o va a tener una lesión del tendón de Aquiles que varía desde una inflamación simple, una tendinosis en las cuales ya es un tendón engrosado y doloroso o incluso en algunos casos más exagerados o en el arranque de una carrera de velocidad puede haber una rotura completa de ese tendón. Me gustaría que se quedaran con esa imagen de la cuerda. Una cuerda de este tipo trenzada cuando la compramos o cuando la estrenamos digamos pues está perfectamente trenzada nunca mejor dicho pero si la vamos doblando se va deshilachando eso sería lo que se llama ya no está esa cuerda ya no estaría inflamada ya estaría un poco estropeada eso sería una tendinosis en el caso del tendón y esta parte de abajo si seguimos doblando y seguimos estirando sería ya como si tuviéramos una rotura parcial del tendón yo en la consulta siempre tengo una cuerda de este tipo y es la forma más fácil de explicar la lesión de un tendón porque lo vemos con algo que lo relacionamos con nuestra vida habitual. En este caso por ejemplo es la parte posterior de un pie una lesión con un gran engrosamiento de la zona del tendón de Aquiles pero que afortunadamente a día de hoy existen técnicas con las cuales podemos reparar esas lesiones y aunque tengamos una alteración de la estructura que a priori y sin hacer nada no se cura de manera espontánea podemos estimular esa capacidad de curación. Las lesiones de los isquiotibiales las han tenido o las han visto seguro desde el que está corriendo y de pronto se pone la mano en la parte posterior del muslo porque le ha dado ahí una y dice me he roto los isquiotibiales y es peor en subidas cuando vamos corriendo hacia arriba o cuando damos un acelerón no es infrecuente en las llegadas a la meta en la que la gente le da el subidón y dice bueno está en los últimos 100 metros van a ser y los últimos 20 son la auténtica agonía porque cojean por la rotura que acaban de tener en ese momento. En el pie el 15% de las lesiones son en el pie o sea una parte importante como hemos visto la que más lesiona es la rodilla está en el 40% pero el pie se lleva un buen capazo de lesiones ¿por qué? porque la mayor parte de las veces es el que absorbe la práctica totalidad de nuestro peso sea poco o sea mucho pero en cualquier caso absorbe todo ese peso y la fascitis plantar aunque el término de fascitis nos hace recordar a lo que es una inflamación todo lo que acaba en itis que generalmente se ha descrito como algo que es una inflamación la verdadera causa de esa fascitis en el corredor no es una inflamación en su origen aunque puede haber tejido inflamatorio lógicamente sino la sobrecarga mecánica otra vez repetitiva si nos imaginamos la fascia como una cuerda trenzada como la que hemos visto antes ocurriría lo mismo empezaría a romperse poco a poco y eso es el responsable de que genere dolor y tradicionalmente y característicamente y el que lo ha sufrido o lo ha experimentado lo sabe bien el dolor es peor por la mañana es como si se encogiese esa estructura y cuando pisamos el suelo recién levantados que en teoría hemos descansado es cuando más nos molesta la periostitis tibial es muy frecuente pero sobre todo también en gente más joven ¿por qué? porque precisamente es la inflamación de una estructura que recubre los huesos el periostio que es mucho mayor y mucho más presente en gente joven en el fondo notan como si fuera un pinchazo en esa zona y lo que ocurre es realmente como si se arrancasen trocitos de músculo por el impacto repetido si uno no ha tenido nunca eso es que bueno ya es corredor maduro digamos la cintilla iliotibial en la parte lateral de la pierna tenemos una estructura que viene desde desde la pelvis y que llega hasta la parte de la rodilla a la tibia que es como si dijéramos el muro que nos hace de contención en la parte lateral del muslo y esa es la cintilla iliotibial ¿qué ocurre? que esa cintilla cuando estamos con la rodilla en extensión es como si estuviera en esta zona y cuando estamos con la rodilla en flexión como si estuviera atrás entonces en cada zancada o incluso al caminar pasa de adelante a atrás de adelante a atrás de adelante a atrás y produce un roce en la parte lateral de la rodilla un roce que nuestro cuerpo está preparado para ese roce porque tiene una serie de bolsas que permiten ese deslizamiento lo que no está preparado es para que le demos millones de veces y con gran impacto entonces es cuando se puede producir una lesión lógicamente dependiendo de la forma de las piernas y dependiendo de la pisada que tenga el corredor la posibilidad de que esto aparezca es mayor o es menor la fractura de estrés que hemos dicho antes tiene una una historia clínica muy característica y se diagnostica cuando uno tiene experiencia pues al principio cuando todavía en la radiografía no se ha visto la historia característica es por ejemplo hace unos días una persona que empieza a correr una carrera popular y en el de 21 kilómetros una media maratón y en el kilómetro 14 nota un dolor muy intenso en el pie pero sigue corriendo porque ya sigue corriendo cojeando sigue corriendo cojeando confiando que al día siguiente o a los dos días se le pasaría lleva cuatro días y el dolor no mejora bueno una radiografía que a priori no demuestra nada en la radiografía si hiciéramos en ese momento una resonancia ya se ve porque ya hay unos cambios pero clínicamente eso sabes que es una fractura de estrés a los pocos días a los pocos días pueden ser 15-20 días ya empieza a haber un callo y el paciente está mejorando porque ya está pegando la fractura y dice bueno como si no me caí no te caíste pero le fuiste dando al hueso durante miles de veces y llegó un momento que fue el efecto del alambre lo doblamos lo doblamos lo doblamos y de pronto se rompió los calambres bueno pues los calambres el que haya corrido sobre todo en días de esos de calor y demás aunque es más por una sobrecarga muscular y por una contracción excesiva que por cambios o por problemas en los electrolitos y en el agua siempre se ha identificado con no, no es que no estabas bien hidratado eso es importante lógicamente y tiene que ver pero sobre todo es porque ha habido una sobrecarga muscular o una contracción muy brusca es cuando la famosa expresión de se me sube la bola o sea se produce una contracción y es un calambre y un dolor muy intenso que en cuanto consigues estirarlo pues bueno pues ya mejora pero mientras tanto te ha dolido lo que decíamos antes de tendinitis y tendinosis hoy en día incluso entre los médicos hay una controversia pero durante muchos años solo existía para nosotros la tendinitis cualquier lesión cualquier alteración de los tendones era una tendinitis lo normal es que uno vaya a urgencias tiene usted una tendinitis ¿vale? pero bueno y cuando llevo ya tres meses con la tendinitis sigue siendo entonces una tendinitis básicamente es una inflamación aguda que se va a solucionar y va a curar con ayuda o sin ayuda pero se va va a volver a la estructura normal y original en una tendinosis es la cuerda esa que hemos visto que empieza a deshilacharse esa cuerda por mucho que le hagamos esa cuerda ya no vuelve a ser la cuerda original es decir puede aguantar puede que no puede que ese tendón con esa tendinosis deje de doler quizás si le damos menos intensidad pero lo que no va a hacer es volver ¿por qué? porque con el paso del tiempo perdemos la capacidad que teníamos recién nacidos o en la vida durante el feto teníamos una capacidad de regenerar cualquiera de nuestros tejidos sin embargo desde el mismo momento del nacimiento esa capacidad la vamos perdiendo no la perdemos absolutamente pero vamos perdiendo una parte importante lo que hemos dicho antes eso sería ya una tendinitis no hay manera de aunque le diéramos ahí unas suturas y demás nunca va a volver a ser la cuerda original si uno tuviera que escalar con esta cuerda no estaría dispuesto a escalar con esto diría no, no, no a mí y yo una cuerda hay que comprar una cuerda nueva sin embargo sí que estamos dispuestos a correr con un tendón así o a correr con un tendón así bueno evidentemente el riesgo es distinto las lesiones del tendón tibial posterior el tendón tibial posterior es un tendón que tenemos en la parte interna del tobillo pero que es uno de los principales responsables para que tengamos un pie con más o menos arco o con o con o que sea más o menos plano la imagen típica cuando si uno tiene los dos pies planos pero pero funciona así desde siempre eso no es un problema no es un problema del tendón y si tiene unos pies muy cabos con mucho arco desde siempre y los dos están igual tampoco es un problema el problema es cuando tenemos unos pies como estos que en el derecho tenemos un eje que está equilibrado y en el izquierdo sin embargo tenemos como si el pie se ha caído hacia adentro ¿por qué? porque la estructura que hacía de arco interno que soportaba que estaba soportada por el tibial posterior por ese tendón ha fallado se ha roto se ha elongado o cualquier opción y al final en ese tipo de pacientes lo que vemos es que cuando se hace una prueba de carrera sobre cinta en el momento del impacto como se ve en esa imagen la pierna parece que vaya en una dirección y el pie en otra dirección en ese cambio de dirección es donde se lesiona o ya se ha lesionado el tendón tibial posterior y eso origina luego toda una cascada de lesiones por eso la frecuencia de lesiones en el pie y ahí entramos en el mundo de pronadores supinadores y todas estas cosas que saben que en el mundo de los corredores es no, no yo me he comprado unas zapatillas supinadoras unas zapatillas pronadoras bueno lo ideal lo mejor es una zapatilla neutra y ya ir adaptando según las necesidades pero a nivel práctico si uno pisa digamos con los pies y se le meten los tobillos hacia adentro sería una pronación exagerada y si pisa y los tobillos es como que se abren hacia afuera que sería este caso sería una supinación exagerada el término pronación y supinación son unos términos anatómicos que bueno cuando uno ha estudiado anatomía pues es lo normal pero cuando uno está en primera medicina se arma mucho lío con lo cual hasta que no lo ha oído varios cientos de veces es difícil las ampollas esta la pasaremos rápido porque pero bueno ampollas quien no ha tenido más en esta zona con relativa frecuencia no corredores pero gente que hace el camino de Santiago y y a lo mejor hay gente muy animada la última vez fue una una chica joven que vimos en julio y bueno de la noche a la mañana decide por un tema personal y demás que se va a hacer el camino de Santiago y viene desde Argentina no ha caminado nunca tiene 20 años no ha caminado nunca en marcha claro al cuarto día que es por el motivo por el que yo la conocí apareció en la consulta con una con un roce de la cintilla ilotibial porque con tantas subidas y bajadas pues no había manera venía de desde Pamplona bueno pues claro ahí lógicamente pues algo algo mal había hecho en resumen la localización más frecuente como hemos visto los miembros inferiores el mecanismo más frecuente lesiones por pasarnos por sobreuso aunque bueno por mil veces que lo digamos pues lo seguiremos haciendo porque como hemos dicho antes lo que empieza siendo una motivación acaba siendo casi una adicción y como hemos dicho son lesiones por sobreuso o que se les llama en términos de fisiología o en términos incluso de ingeniería lesiones o roturas por estrés entonces la pregunta ¿por qué me lesiono al correr? muchas veces nos hemos ya lesionado antes y la respuesta es porque sigo corriendo lesionado es decir esta es una foto en la que prácticamente menos la persona del medio uno lleva una cincha para el tendón rotuliano otra persona lleva una rodillera y este ya dos rodilleras o sea que y sin embargo siguen corriendo es decir ni siquiera bueno consideran que eso va para adelante ¿por qué me lesiono? bueno o ya con los taping y demás los distintos colores porque sigo corriendo lesionado es decir no le doy tiempo o no le doy el cuidado necesario a a nuestro sistema musculoesquelético ¿por qué sigo corriendo? porque sigo perdón ¿por qué me lesiono? porque sigo corriendo lesionado esto es una una estampa muy habitual en las carreras de larga distancia siempre seguro que habéis visto o a lo mejor la foto es de alguno de vosotros que corriendo con rodilleras o sea lo importante es correr lo otro ya pasa a segundo lugar pero yo soy el primero que comete estos errores o estas irregularidades al cumplir 40 años decidí que me tenía que hacer un regalo que era una maratón emblemática como sabéis la de Nueva York todo iba muy bien hasta el kilómetro 21 o hasta el 24 no me acuerdo yo lo que recuerdo es que en el kilómetro 21 estaba mi mujer la saludé iba todo bien perfecto y tal y a partir de ahí no tuvo que ver evidentemente ella pero pero a partir de ahí fue la de Buckley básicamente empecé con una gastroenteritis supongo que no empecé que la arrastraba pero debutó en ese momento por más que bebía ahí sí que me deshidrataba yo me paraba me movía las piernas daba igual lo que hiciera de pie sentado tumbado daba igual a mí me dolía muchísimo las piernas con lo cual dije bueno pues yo he venido aquí para terminar o sea yo no me puedo volver a España y decir que he abandonado encima con lo que me ha costado o sea que además que no lo voy a hacer nunca más con lo cual evidentemente pues si tenía previsto acabar en 3 horas y cuarto pues acabé en 3 horas 45 o sea bueno pues media hora más de sufrimiento pero el sufrimiento no fue ese el sufrimiento fue el que le di a mi mujer en los días siguientes porque vamos yo era como un inútil en Nueva York o sea solo podía ir en autobús no podía ni caminar ni subir escaleras ni nada con lo cual pues bueno a veces hay que predicar con el ejemplo pero reconozco que en la prevención de lesiones cuando uno es deportista o le gusta esa actividad es difícil de cara al tratamiento bueno podemos tratar los síntomas como sabemos en muchas otras cosas pero para tener éxito a largo plazo debemos tratar las causas que provocan esas lesiones e intentar reparar los tejidos la pregunta es ¿debo seguir corriendo aunque me duela? la respuesta es no pero lo que uno haga pues ya lo que uno decida porque generalmente el dolor es señal de que algo no va bien el tratamiento lógico inicialmente es descansar o pararte pero descansar cuando hablamos de descansar significa para de correr ¿puedo hacer algo de bicicleta? si no te molesta sí es decir no se trata de no hacer nada a veces es peor la inmovilidad absoluta que el pararse un poco de la actividad siempre podemos echar mano de la medicación pero ojo con la medicación estamos hablando fundamentalmente de antiinflamatorios no esteroideos quitan el dolor pero no solucionan el problema lo sabemos por tanto es un arma de doble es un arma de doble filo es decir nos hace pensar o tener una falsa sensación de que estamos mejor para volvemos a correr aumenta la lesión continúa el dolor y empezamos ya entramos en un círculo vicioso en el que vamos estropeando cada vez las cosas ahí en este sentido uno de los campos que nosotros digamos desarrollamos pues es el uso de terapias biológicas con células para precisamente no conseguir ir a la causa del problema a la reparación y regeneración de esos tejidos si uno piensa bueno y esto de la medicina regenerativa que es esto es muy sencillo esto es lo como decía un amigo dice la regeneración del tejido es como cultivar el césped o cualquier otro vegetal tenemos las semillas que serían las células las mejores las tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo pero hay que digamos estimularlas un poco tenemos el andamio la tierra el suelo que es nuestro propio cuerpo y tenemos el fertilizante que en este caso serían los factores de crecimiento una serie de proteínas que nuevamente tenemos en nuestro cuerpo y dice bueno si tenemos todo eso en nuestro cuerpo porque no es capaz de curar nuestro cuerpo bueno pues porque la biología está hecha de esa manera pero lo que sí que somos capaces es de con todo eso que tenemos aumentarlo aumentar esa dosis de todo lo que ya tenemos y conseguir una estimulación para que lo que cuando éramos niños se producía de manera natural cuando somos adultos ha dejado de poderse producir si viéramos lo que ocurre esto es una gráfica que al final lo que identifica es que con el paso del tiempo hacia la derecha lo que va ocurriendo primero una inflamación luego un pequeño triángulo con regeneración de los tejidos esto sería la persona adulta y por último lo que se produce es una cicatriz una cicatriz no es otra cosa que un tejido fibroso que no es de la misma calidad que el tejido original eso es lo que ocurre en cualquiera de nosotros si tenemos ahora en este momento una herida si un feto tiene una herida no le queda cicatriz o sea no hace fibrosis regenera completamente cuando hay un traumatismo en una mujer embarazada y hay una lesión del feto luego se observa afortunadamente si va todo bien que regeneran por completo eso lo hemos perdido en el adulto pero lo que buscamos con todas esas técnicas actuales es que ocurra esto es decir que aumente la fase de regeneración y disminuya o si es posible que eliminemos toda esa fase de fibrosis es decir que pudiéramos que no hubiera esa cicatriz porque el tejido que se forma a nivel práctico sería como pasar de esto a ir pasando que al final claro es mucho mejor esta situación que la que hemos tenido al principio y siempre y cuando evidentemente no sea peor sean con técnicas sencillas y no grandes grandes cirugías que en última instancia son peores bueno esto es un poco una simplificación sin más desearos sobre todo a todos los corredores del grupo Big Runners unas felices carreras unas en fin disfrutar de esa actividad en la medida de lo posible no os lesionéis mucho si os lesionáis para eso estamos los profesionales de ese mundo pero bueno lo mejor es el sentido común como hemos visto y conocerte a ti mismo y hasta donde son tus posibilidades compite contra ti en vez de competir contra otros muchas gracias me comentó Esteban que si bueno si hay alguna pregunta o alguna cosa pues también tenemos tiempo para para ello Hay como una escalera de tratamientos lo más sencillo de entrada es el plasma el plasma rico en plaquetas a partir de ahí ya podemos obtener células madre de diversos tejidos fundamentalmente de la médula ósea y de la grasa curiosamente la grasa se ha convertido en uno de los pues fuentes de células madre más abundantes y más disponibles lo cual no significa que una persona obesa tenga mejores células madre tiene más posiblemente porque tiene todo ese tejido pero no son de mejor calidad y fundamentalmente eso a su vez las terapias regenerativas también incluyen la terapia génica es decir la modificación de los genes pero eso la aplicación clínica de la terapia génica todavía está se pensó hace casi 30 años que iba a ser mucho más más rápido pero conlleva una serie de riesgos como mutaciones genéticas etcétera que han hecho que se frene no su investigación pero sí su aplicación clínica a día de hoy lo que podemos usar fundamentalmente plasma y células madre la nucleotomía percutánea la nucleotomía percutánea es una técnica quirúrgica para la extracción de una hernia de disco de la espalda cuando se produce una técnica ya descrita hace ya tiempo digamos que el enfoque con eso lo que conseguimos es quitar la hernia que está comprimiendo a un nervio pero en última instancia lo que hacemos es quitar lo que está roto el abordaje de la medicina actual lo que va a intentar es solucionar que ese disco se repare para no tener que quitar es decir no tendríamos que quitar el núcleo el núcleo pulposo es el amortiguador que tenemos entre vértebra y vértebra a nivel plático es casi como una gelatina pero como saben los líquidos el agua no se puede comprimir entonces sí que sirve de amortiguación eso junto con otras estructuras si somos capaces de restaurar porque al final eso lo forman unas células esa sería mejor que acabar quitándolo lo mismo que tradicionalmente cuando un menisco se rompe durante muchos años lo hemos quitado ese trozo hace 40 años yo no lo he conocido abrían la rodilla y quitaban todo el menisco porque decían que no servía para nada hoy en día sabemos que sirve para mucho cada vez si hay que quitar un trozo de menisco hay que ser muy conservador y con técnicas mediante una artroscopia son pequeñas incisiones y quitar muy poco pero aún así tiene sus consecuencias con lo cual el siguiente paso será reparar esas lesiones que por otra parte habrá lesiones que posiblemente nosotros no llegaremos a conocer porque en fin los tejidos se van deteriorando y tampoco esas terapias van a ser pues el no va más o la solución para todo pero si en muchos casos o en un porcentaje muy importante de lesiones que hasta ahora pues lo que podemos hacer era sustituir una articulación cuando ya estaba destruida o quitar algo si molestaba básicamente pues muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos